El multideportivo El Zarape continúa su desarrollo con más de 10 actividades deportivas y trabajando solamente al 50% de su capacidad. La directora de dicho deportivo nos informó que durante el mes de diciembre se continuará trabajando de manera normal, excepto los días 25 y 1 de enero, que son pausas obligatorias. En cuanto al 24 y próximo 31 de este mes, se trabajará a mediodía. Actualmente se tienen 434 membresías y aproximadamente se tiene un flujo de 600 personas diarias trabajando solamente al 50% de su capacidad y espaciando los horarios de cada uno de los usuarios. Reiteró también paciencia a todas aquellas personas que no han podido adquirir su membresía, pero que recuerden que debido a la pandemia se trabaja solamente a la mitad de la capacidad. Disciplinas como box, básquetbol, fútbol, el gimnasio, taekwondo, jiu-jitsu, entre otras actividades, seguirán de rutina en horarios matutinos y vespertinos. Para RCG Deportes, informó Jimmy Morales.